Y fuiste vos, el que nos trajo aquí, si fuiste vos Y con tu amor, mostraste que el servicio es puro amor Y fuiste vos, el que nos trajo aquí, si fuiste vos Y con tu amor, mostraste que el servicio es puro amor Nos conocimos no hace tanto, pero si nos quisimos Y nos tratamos de comprender y querer, así como hermanos Y fuiste vos, el que nos trajo aquí, si fuiste vos Y con tu amor, mostraste que el servicio es puro amor Con manos a la obra, hoy nos escogas Queriendo que vayamos donde tú quieras Y nada nos detiene, porque queremos ser Más que un solo grupo de buenos amigos, si fuiste vos El que nos trajo aquí, si fuiste vos Y con tu amor, mostraste que el servicio es puro amor Por eso hoy estamos aquí, soñando con un mundo tanto distinto El mundo que tú quieres organizar Somos tu juventud, y aquí estamos Y fuiste vos, el que nos trajo aquí, si fuiste vos Y con tu amor, mostraste que el servicio es puro amor Y fuiste vos, el que nos trajo aquí, si fuiste vos Y con tu amor, mostraste que el servicio es puro amor Fuiste vos, fuiste vos Y con tu amor, mostraste que el servicio es puro amor